No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más No es ayer, sé por algo mío, ahora te diré más De lejos vengo, mujer amada, arma de niva, a gandereré A ti cantando con mi guitarra de pan querida Aniberejé Deja tu cuna, niña hermosa, salve la intenta de espumar Traigo en mi mano, clavelino sandera y coba no mando más No te obligo que te levante, nada me gusta y no oye corazón Mi pobre alma quedó vibrante, desconsolado, engañajero Música No pienses pena que te olvido, ni ahí voy va a dejar a cañer Y que en el cielo, perdón, te pido a Dios, mi hija Ramón, quiera ser Música Era hermosa la mañana, era el día de los reyes Música 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 Yo mamita soy más bueno que Antonio y Andresito Música 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 O canillita sin igual Fiel mensajero, humilde y altivo Aunque se olvide que eres la vida de las ciudades Tu madre siempre a salir feliz Dios te bendiga mi hijo querido por tu bondad Es con su voz que me despierto a la mañana Gallo cantor de mi asunción del Paraguay Yo te dedico este cantar Mi asunción sea para ti O canillita sin igual Fiel mensajero, humilde y altivo Aunque se olvide que eres la vida de las ciudades Tu madre siempre a salir feliz Dios te bendiga mi hijo querido por tu bondad Fiel mensajero, humilde y altivo Aunque se olvide que eres la vida de las ciudades Tu madre siempre a salir feliz Dios te bendiga mi hijo querido por tu bondad Atención, pido señores, un momento dejen dormir La deira se ha sucedido en el puerto guaraní El doce mes de octubre En la casa Miguel me digan La deira se ha sucedido en el puerto guaraní La deira se ha sucedido en el puerto guaraní A ver a la isla y ser hija A ver a la isla y ser hija A un tal delfina servir A ver a la isla y ser hija Si es que hoy y ser hija Si es que hoy día digustá No sea, pues internet y subir A un pego gente o delfina Ramana a poseír Antes de gozará ¿Quién sabe ese caray? Si es la delfina servir De ir a ser cuapá Muñales ven y cozer Ni se bailan, se burlar Osemo Pepe Delfina con un revólver en la mano Los cinco tiros seguidos, gamarra, vaya pipa Osemo Pepe Gamarra, socorro, llorre Pa' Ere Pico Delfina, are ya poco hice al cereje Meicuama, pa' Gamarra, tu delfino lleja A mi señere ya queja, si el tiempo va a avisar Gamarra no lleve, y mamá que solo se iba a cuente Adiós, amantes, los amigos, me diga y te que naceré A mi señere ya queja, si el tiempo va a avisar A mi señere ya queja, si el tiempo va a avisar Vengo a ti con el amor, a señere mucho en mí Llevo que lo llevo ya, el trovador con sus quejas Pa' de ganar en tus retras, si el tiempo va a avisar Ella mía, sé que tanto te adora Su delirio te implora, deja en tu a mí sin mí Vengo esto, nunca te hacer, en su viaje te invita Porque su reto lo incita, en la que con ese poder Y asumí, te amó el bate, parece en su fulgor Decirte que mi amor, se vive como a perder Buena cuero pa' beber, ya empiezan a despertar Porque te quieren amar, porque te quieren amar Porque te voy a ver y una blanca rosa flor Envíate su albor, en tu agua, en el chamín Así a ver, mero beta, me delirá de por tu amor Te ofrezco tu hermosa flor, con un poco de pavés Envíate su albor, en tu agua, en tu agua, en tu agua Envíate su albor, en tu agua, en tu agua, en tu agua Envíate su albor, en tu agua, en tu agua, en tu agua Tien mó fulfil las abertas Lándria줄as Venga que mi amor teيتas hoy, ¿no sabés la esperanza? Música 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 Atendeme señorita un momento de atención Música 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 Yo cada noche en esta hora se besa y te ayo a rey En tu ventana mi chicañita dejé dormita, se pura rey Yo cada noche en esta hora se besa y te ayo a rey Pero no te pido niña dorada, lloré ahí se lo molestá Y en la bordona mi chicañita dejé dormita, se me interroja y coja Pero no te pido niña dorada, lloré ahí se lo molestá Y en la bordona mi chicañita dejé dormita, se me interroja y coja Todo bien lo sabe mi chicañita, monviria te guise a yu a Cruzando campos de aromita, de roja, guipe a yajanua Todo bien lo sabe mi chicañita, monviria te guise a yu a Cruzando campos de aromita, de roja, guipe a yajanua Nadie te exige que te levantes las cebojas y van a perder Yo y la luna seguiremos rota y pum, pues te va a ser a pejuel Nadie te exige que te levantes las cebojas y van a perder Yo y la luna seguiremos rota y pum, pues te va a ser a pejuel Y la luna seguiremos rota y pum, pues te va a perder Y la luna seguiremos rota y pum, pues te va a perder Y la luna seguiremos rota y pum, pues te va a perder Y la luna seguiremos rota y pum, pues te va a perder Y la luna seguiremos rota y pum, pues te va a perder Quiere ponerte de acera y cuino a mi vez a esa pura ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley La gente se le parece esa y peta yo la ley